Este sector primario tan importante para la provincia de Toledo tiene especial relevancia en la comarca talaverana donde existen varias explotaciones. Así lo ha recordado la presidenta de Asaja, Blanca Corroto, quien actualmente se encuentra buscando soluciones a algunos de los problemas con los que el sector se enfrenta. Esta talavera concretamente es una comarca ganadera por excelencia, quizás en Castilla-La Mancha es la que más ganadería tiene. Y ahora mismo se avecina con la nueva PAC, nuevos cambios, como por ejemplo la desaparición de la cuota láctea. Este es un punto que preocupa especialmente la organización Asaja, puesto que la mayoría de los ganaderos de la zona son pequeñas o medianas explotaciones. Con la liberación de la cuota láctea y la entrada en vigor de la nueva PAC, el próximo mes de marzo, muchos de estos ganaderos se verán seriamente afectados. Hay ganaderos que hicieron una inversión, que compraron cuota láctea y algunos que lo han pagado, pero hay otros ganaderos que todavía no han terminado de pagar esa cuota láctea. Y a partir del mes de marzo, pues esto si se liberaliza, pues encima si te pasas de la cuota que tú tienes, pues por cada litro de leche que te pases, pues vas a tener que pagar un dinero, te van a penalizar. En relación a la nueva PAC, Corroto ha asegurado que las percepciones económicas en la provincia de Toledo serán similares a las actuales. La provincia de Toledo no es una de las provincias, no salimos mal parados, no salimos mal parados. Y la comarca de Talavera concretamente sale bien, sale bien. No va a dejar de percibir el dinero que estaba percibiendo cada perceptor de PAC, más o menos va a seguir percibiendo lo mismo. Es cierto que de diferente manera, porque el tema de los derechos y todo esto cambia. En este sentido, el alcalde de Talavera, Jaime Ramos, también ha mostrado su predisposición para luchar por el futuro del sector de la mano de Asaja, que junto a la consejera María Luisa Soriano, defenderán los derechos en el ministerio con la intención de encontrar soluciones para el sector.